Es el Agus H&M Queremos tener un boludo Seguir un drogadicto Un poquito, quizás poquitos más otros ratitos Pero que yo tengo el ser adicto No es ningún delito, lo admito Porque la vida no soy el genito Pero si acaso lo fueras Yo creo que sería un mito Mi pico, lejos de rimas, tengo el alburito Si me enguco los palitos Eso si que no hay sufrimiento Nada, poco mucho salir de la nada Yo cuando poco pensaba que no servía para nada Bueno si, quizás solo para tomar Cagarnos para fumar marihuana Casi toda la semana Me esperan la balanza Eso llegó en el pasado Y me la vi mucho ritmo Sufrimiento bien inspirado Me la vi por todos lados Porque el momento ha llegado Y te atrevo a decir Que mi talento demostrado He llegado Desde el barrio de los alados Donde somos más buenos que malos Los culeros se agaparon Los problemas nos buscamos Si le buscan me encontraron Y nosotros alegamos A putazos arreglamos Vamos Porque en esto vemos primero Para amigos ajustes Para cantar el portadero Sincero Cuando digo que soy rapero Y también si digo que más vale Tener amigos que dinero Las felias se acaban Pero las pistas perduran Los momentos cuando sientes Que la venta ya no das una Cuando te has dado cuenta Que ya no tienes ninguna Y es cuando te cae el 20 Querer que eso no es la luna Yo para ti como una También tengo mis creencias Y se queden los errores Y al frente también de la experiencia Cayendo para las cosas Con la manera de paciencia Que va a manejar la vida No se ocupa de licencia Si me piensan esto Pero tampoco Ninguno Con la ayuda de licencia Quiero hacer el número uno Que sucede en tu puño Pero al cual está seguro Que quizás te vean Como al fin doble del mundo Pero no me apuro Con esos ruidos y dos Sabemos que cuando confío Pero mañana quién sabe Por lo pronto cuando estás Te llevan velas suave Escribiendo las tipas Como un trajito de alambre Gravesame Porque suena mucho ruido Por loco tu ser Porque suena tus oídos El rap es el río Porque yo lo he perecido Hay nada más para que baches Esto para mi hermano Muchas gracias gente Estamos de fiesta De batería Veracruz Chicano ¿Qué? Gracias valería Gracias valería Oye Ok hoy Soy que darte las gracias Por lo buena persona Que has sido conmigo Por aquellos momentos Tan lindos Que hemos tenido Por aquellas risas Por aquellos llantos Por mirarte a los ojos Y decirme que me amas tanto Por eso Y por mucho más Te agradezco Por lo buena que eres contigo Por aquellos momentos Tan lindos Que hemos compartido Y es que cuando estoy contigo Te juro que es diferente Pues te quiero a los ojos Y un otro presente Te termina entre mis brazos Decirte que te quiero Llenarte de cariño A ti da que mi amor entero Y sabes que soy sincero Cuando digo que te quiero Por eso te digo Que contigo Conoce amor verdadero Te amo tanto niña Como no me imaginas Gracias por permitir Que me pese tus mejillas Y hacerte cosquillas Y mirar a aquel paisaje Ni las noches desde el alma Con esos mensajes Que me mandas Te lo juro que tú me encantas Eres la hoja perfecta Que te sientas entre tantas A mi corazón Me encanta Nena verte sonreír Más cuando tus labios Dicen que solo eres para mi Desde que te conocí Te lo juro me enamoraste En mi vida tú llegaste Y mi corazón te robaste Y lo llenaste De tu dulce compañía Pues no solo eres mi novia Eres mi mejor amiga Quiero decirte que te quiero y te amo Te doy gracias por estar a mi lado Quiero decirte que te quiero y te amo Te doy gracias por estar a mi lado Quiero agradecerte por todos esos momentos Tú y yo junto Tú alejas el sentimiento Va creciendo Cada día que estoy a tu lado Eres lo mejor que me pudo haber pasado Tú mi niña adorada Mi dulce dama Al lado tuyo nunca me hace falta nada Hasta el final de mis días Eres la razón de toda esa alegría Cuando tengas frío Yo te abrigaré Cuando tengas miedo Yo te cuidaré Eres todo para mi mi amor Eres todo mi ser Eres la mujer la cual Nunca dejaré Quiero que tú sepas que siempre te amaré Y te amaré de una forma como nunca lo ha dicho Y el hecho de que estés conmigo es por una razón Llegó la persona en mi cara para entregarme mi amor sincero A ti te lo entrego Porque sabes que es Tu amor verdadero te lo dices el rapero que está loco por ti Gracias mi amor por hacerme muy feliz Quiero decirte que te quiero y te amo Te doy gracias por estar a mi lado Quiero decirte que te quiero y te amo